Yo no quiero más amores de Castellón de Traplana Los quiero de San Mateo Que son amores del alma Que son amores del alma Yo no quiero más amores Les pregadores de Sancho Digo el que no vengo en mí Yo no quiero más amores del alma Les pregadores de Sancho Digo el que no vengo en mí Yo no quiero más amores del alma 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 La Biblia 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 La Biblia